Youtube que está comentando... Igualmente... Igualmente Igualmente, yo pienso... Será liado Tengo un bajo de paredes Supergual Ha saltado por el tejado por detrás Están ios para aviones Algo trama Decían Que ahora mismo Lo que vienen siendo juegos Con jugabilidad como los que conocemos A día de hoy A esos todavía le quedan un año o dos El que te he dicho hace un rato Si, pero creía que había saltado Y otro aquí ha batido Lanzo una granada Veo a tu amigo del templo No, 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 no No con el nada Te llamaba hasta ahí, eh, te faltaba el sol ¡Hala! ¡Eh! ¡Coño, qué susto! No os agredáis ¡Usurpador! ¡Qué has dicho! ¡Eh! ¿Por qué os he pagado? ¡Toma, en tu cana! ¡Arma! Me estaba intentando copiar el nombre ¿Qué onda, medio? ¡Ah, que se empezaba a hacer ya y saqueo para allá! Eso es serio, de verdad Claro, porque me habéis disparado Mientras me lo decía Yo, ¿quién está disparado? ¡Malo, malo delante, malo delante! ¡Malo, malo! ¡Cerca, cerca! Lo he visto ahí ¡Lo oigo! Te da dinero ¡Recargo! Un momento, a la de tres, ya y sa, ¿vale? ¡Una, tres! ¡Ajá! ¡Al lobby! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos por aquí! ¡Revistamos, revistamos! ¡Trackeado el conejo! ¡Estamos esperando los cabrones! ¡Abatido desde aquí delante! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Guachos más! O sea, más guachos ¡El conejo falta! ¡Ah, no! ¡Que no, que no! ¡Que son tres más! ¡La vencita, traqueado la vencita! ¡Es que es un equipo entero! ¡Espide! ¡Lgente en movimiento! ¡Bueno, pues como íbamos diciendo! ¡Tenemos para armas! ¡Ah, no! ¡Hola! ¡Oliwin! ¡Oliwin! ¡No me lo han guachado! ¡No, tío! Tú llevas ya una de bala, Sargento ¡Sí! ¡Ana! ¿Habéis visto la táctica? Dice de contar hasta tres Pero entra antes Y el de dentro que está Contando hasta tres Lo he pillado en braga ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre, es buena, eh! ¡Claro! ¡Vay, si ya llega hasta 100 trinquín Ni piense la come del tirón! ¡Pero! ¡Es buena la táctica! Tiene partes negativas Como el factor sorpresa De tu propio equipo Pero yo confío en vosotros ¡J! J.M.Larion Gracias por si me vengan De todas formas Si cada empresa Ahí se inventa su meta A ver, eso en lugar De crear un Ready Player One Conmigo que no cuenten Ya vendró ¡Ah, sí! Lo que decía antes Correcto Que yo creo Que Para lo que son juegos Con la jugabilidad Que conocemos A eso aún queda Yo creo que ahora mismo La gente lo que quiere Es ganar dinero Con los Play to N Ahora mismo Yo creo que Todavía quedan Quedan unos meses En los que los Play to N Van a ser más Van a predominar más Rollo CryptoMind Rollo ClickToN Que rollo jugabilidad ¿Vale? Creo que ahora mismo Ahora mismo es el momento De los Play to N Rollo Ganar pasta En un tiempo En unos meses Un año Empezarán a salir juegos Con jugabilidad Porque ahí CryptoMind No tiene jugabilidad La única jugabilidad De CryptoMind Es echarle Un cálculo Para hacerte una flota Y hacer un click Todos los días O dos O veinte O cuarenta Depende de la flota Que tengas Pero Jugabilidad Nura Pero De aquí a unos meses Si empezarán a salir Juegos con jugabilidad Como tal Yo saqué del Zetan Y tuve una pequeña ganancia Pues enhorabuena Cadeito Me alegro un montón Me alegro un montón Pero no te mueran Jain ¿Sabes que tú eres la joven? ¿Cómo te vas a morir? ¿Tú? ¿Qué me queda a mí? Era por En plan Un día que no podía venir Si solo te ha faltado Hombre, claro Si te mueres No puedes venir Si te mueres Me asusto si vienes Me haces pasar dos mal ratos El de la muerte Y el de que ha vuelto Me haces pasar dos mal ratos 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 Seguro Ah, pues mira el tren Los típicos zombies de las películas Diciendo Y la gente diciendo Sería un putazo Pero sí Pues cogemos una puerta Sí ¿Qué? ¿Desde que desaparecen? Portemos 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 La olla abriendo que no desaparezca ¿Qué tal? Bueno, pues yo he volado todo Tirad la uva Eh, que estamos fuera de zona Ah, no, si estamos aquí, coño ¿Qué te digo? Venga, que puede salir más Tenéis un suiz morado Fusil de precisión marcante Suiz morado, el que no te garnipe Voy, voy, voy Yo por otra puerta No estoy streaming A ver, pero es que esto no va a pasar Viene de la zona, algo hay que hacer, eh Vamos pa'lante o vamos Lo que diga Venga, vale, a ver si nos saca la otra puerta en militar Por lo mismo nos saca en militar La Crypto XD, la moneda Centaur No, no, no la conozco Marcos, muchas gracias Por esos 13 meses algo Titanico, Marcos, que quieres que te diga Marcos, eh Un gusto pasar por acá Un gusto que estés por acá Un gusto que estés por acá, Marcos Si está la misma, la usamos Cabrera, que tal Y a lo mejor nos lleva otro bunke Esperarse que llegue Pues a ver, pues caemos Pues a los fornite, eh, nos recolocamos Abre ahí Pero abre Ostia, en toda la cara Te has quedado con el mango en la mano, eh Te han llamado más que Tyson Que no te has palando de uno que tres cuartos No, tío Lo revivire Si, lo reviviremos Si, lo reviviremos En la cara Que viene, venga, hace prisa Píllate al suelo Corra, corre, corre Ah Vale Falta el revivire de camper Pues habría que ir para militar Coger el camión de bomberos El revivire de camper Camión, presa Oigo cajas debajo Guachación, militar Camper Dos Madre mía Unas copas después Te has hecho ya la fiesta Tengo aquí, eh He visto uno aquí He visto uno aquí pegado ¿Aquí qué? En amarillo El de detrás 42 metros en la casa En la casa está metido Cuidado No lo veo, eh Joder Joder Ha batido En la casa amarilla de enfrente Si que se dan de hostias, eh Pero bien Cuidado, chico Vale, vale, vale Debe pillar el El arma Eh Un humo Cuidado Tiene que tirar los malos, eh Los malos Serán cabrones Un humo Un humo Un humo Un humo Un bombero, eh Toma, calo de bomberos Abatido el bombero Jijiji Jijiji Mira como miran los dos a su colega Los de arriba son paracaídas Vale Vale ¿Lo veo? Cayendo el paracaídas ¿Qué te pasa? Chicos, hay que ir por el camión, eh El paracaídas se ha pasado, eh El paracaídas se ha pasado, eh Batido el de la casa Y lleva una Eh, me da otro ¿De dónde? Pues supongo que el de la casa grande Vámonos para el camión, tú 15 segundos La remadora baja desde bomberos Voy cogiendo el camión, que hay que esperar que Espera, le looteo a eso El paraca había un equipo, ¿vale? Un poquito de... Hay una barca Y una algo que no... No, fue inminente, va, si viene el racco Vale Vamos, vamos Procedemos a salir Espera, estaba cogiendo la máscara tocha Coge, coge ¿Por qué el muñeco no salta? Ahora Me cago en tu... No, no, te ha salvado la vida He puesto ahí el pecho delante del cristal ¿De dónde ha sido? De aquí, de la montañita Esta de ahí me quiere pegar otra Me voy a cagar en tu... Ven, corre, cruz, que estás fuera Toma, el pechito Una se ha llevado puesta Ahora tiramos Tiruriruriruriru A la izquierda Cuidado A la izquierda ¡Caminos en el túnel! Cuidado ¡Caminos en el túnel! ¡Caminos en el túnel! ¡Fijación de misil! ¿Cómo que es fijación de misil? Por casa ¡Avante y por la izquierda! ¡Para todos! El túnel gira en la casa ¿Qué pasa? El camión no gira, que estoy intentando subir arriba No me estáis ahí Ah, yo que sé Ahora tira, tira, tira Se había roto la dirección Vale, vale La junta de la trócola La junta La junta de la culata Parece algo que se come La junta de la trócola se come No, la trócola no es una comida Sí No se mete en la boca lo que quiere Y menos A ti no te voy a discutir que comerse y que no comerse Después de los daños Tienen que salir del túnel O vienen por túnel o por montaña Hay un camión al otro lado Túnel, 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 túnel Dos, han quedado de seis del túnel En la caseta Vale Va un tercero Son tres allí ¿Me escuchas, chico? Ahora sí Es curioso cuando te desmuteas, ¿no? Pero cuando te desmuteas, sí Ya, el problema es que no lo sé La magia Vale, es mala Tienen que volver a revivir a ese Manda a la baja del cine Vale, pues quedan los tres de delante Tengo un ataque mágico, maravilloso No, porque se meten dentro de la caseta y no sirve nada Guárdalo Serán guacho Además, el resto no tenemos ataque Yo llevo uno Yo tengo una torretilla Eh, sale uno Para la izquierda ¿Otro? Tener torretas como si tú creas nada Ay, que se ha caído el conejo Y el otro Pues dos manos Que se da uno ahí, ¿no? Sí, queda uno solamente Pero no ha salido Han salido los tres Dos Habéis rematado a uno El otro Lo habéis abatido solamente Y uno cayó Sin más Ah, pues Tienen que salir de la... Yo a uno no lo he visto Va, el rematado El otro va por ahí abatido No tiene a revivir Le veo por ahí arrastrado Se lo voy a dejar a ver si va a... Bueno Dejamos al deber de vivo No va nadie Otro que se ha caído Correcto Bueno, hay que tirar para adelante bastante, ¿eh? Bueno, adelante bastante ¿Cómo? Uf, tira para adelante ¡Y esa es el macho! Se comen los misiles crudos Que va por la estimada peli O serie de Prime Puedes estar viendo un inglés Pero la serie la ven El donaje en Cate... Ah, qué chulo, ¿o no? ¿Mola? Hola, perezo Te he visto la cabeza ¿Qué tal, Colona? ¿Cómo estás? Hola, Capani He leído algo tuyo de Chili Un momento Sí, ¿no? Sí, la chile es buena moneda Más es lo que tú dices Ha dado bastante beneficio Uy, ese camión me huele a trampa A mí nada Y abandonado Te, 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 te No veo nadie por aquí Por el barrio Una recompensa Se lo sucede abajo Sí, ya, pero es que Con el cierre que hay ¿Qué arma tiene? El XM4 o el RGM4 Podemos atacar con el camión Hola, Machito Pinturín ¿Qué tal? Pate, me pongo en posición Del guardaespaldas Pero de frente Ahí Pongo el pechito Para una palita Bueno, dejo el camión aquí Para subirnos Y le podemos Cercar a seguir Pongo el pechito Que te jodan guachito No Uf, casi olio Uy Supongo yo Quiero creer Hay otro por atrás Pues está tomado por culo Eh, verde, izquierda Gente izquierda Recibido Corre, Kruk Corre, corre Madre mía, no seré yo malísimo Pues si ese tío ha bajado de las casas de aquí arriba Yo iría avanzando Hay otro por ahí en azul Pero ya no lo vemos Aparte está cerrando, eh Chico Está cerrado Sí, tienes razón Vamos, sí Noto la presión del gun Gromenar, we're gromenar Casi me caigo par de boca al pegar el flash ¿Qué bajó las casas? ¿O la la baja? ¿Qué baja? La del chico este que estaba por aquí en las casas Ah, yo no ve a nadie Ah, sí, le metimos miedo más que Chico de las casas Cada día lo digo de una manera diferente El humano El humano de las casas El humano Ese ser viviente Lo mismo lo tirado y está pirado, eh Sí, hay inteligente Todo lo mismo a uno ¡Eh, coche, coche, coche! ¡Coche corona! ¡Coche corona! ¡Coche corona! ¡Uh! ¡Uh! Papel y documentación, por favor Sí, ahora te va a dar mucho Plutonio en las bolcas Pobre criatura Esto es el Warzone que yo conozco Yo te juro que yo no sé Este es el Warzone que yo conozco Este niño hermoso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hermoso? ¿Qué arma tiene? Ah, eso ya lo he contestado El XM4, te lo he dicho Esto es el XM4 Y luego tengo el El Swiss K31 Hola, llaro ¿Qué tal? Entiendo El que viene con el del Warzone ¡Ojo! Saqueado Bueno Tiro de aseguración Pues hay gente de abajo Tienen que salir, ¿eh? Y yo iría por la montaña Y tener la parte alta Que luego se puede bajar El muro de militar Sí, que ya más viendo Cómo está la cosa Dos No, perfecto Y tienen que venir ¿Están abriendo a la izquierda o no? Sí, se están abriendo a la izquierda Normal que sea Para si tienen que salir Te quedas solo, Camper Voy Encima se pega Que os vais a matar Tened cuidado Está caído uno Otro sin placas Lleva un agua ya Joder, macho A la asistencia del que estaba yéndose Arrastrándose Cuidado, cuidado, cuidado Gente cerca Le van de izquierda a derecha Sin placas Se cayó Rematao A otra más en el fondo Por ahí Correcto Va rotando de izquierda Detrás del que me han matado ahora No lo veo Ya no lo veo, ¿eh? Porque le pilla el gas Tiene que ir por verde Más a la izquierda Sí, lo veo bajar Voy hacia allá Pues ya puede venir Pero está dando la vuelta de campeonato Cuando quieras sube Voy, voy, voy Vale Bueno ¿Para qué no? Ven para acá Crack Claro Tiro Un chino, claro Abatío Lo ha abatío Al de cerca lo ha abatío Vale, pues en la dirección Ahí, ahí En las plantas En morado El compañero del chino El de abajo lo acabo de abatir Pues no me ha dado kill, ¿eh? ¿Derecha? Abatido Nos hemos abatido mutuamente Eh, precisión Levántate, levántate Levántate Da tiempo, Fenn Da tiempo Repa No, no, no Tío, ¿eh? No, 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 muerto Claro Lo reaturdo Aturdido de cerca Muerto de cerca Pásate mucho lejos Uno rematado ¿Otro para el izquierdo, Tyson? ¿El, el, 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 el ¿Al fondo? Pues que me va a pillar el gas, tío Se cayó Rematado Yungi, yungi, yungi Yungi, yungi, sí ¿Me has perdiado? No jodas Sí Sí Bueno, bueno Amper vuelve Sí, pero ha perdido las armas Y no se pueden bloquear los muertos Joder, qué locura Eh, guachos aquí en la primera casa Se pegan ahí cerca de la tienda Se pegan cerca de la tienda Y las armas para allá Me da igual jugarla ¿Qué nos apuntan, tío? ¿Pero que te apuntan, sargento? No, me apuntan a mí ¿Qué coño? No sé, yo he visto el flash también de ahí Ah, vale, vale No lo he visto, ¿eh? Ya está metido dentro Toma placas Toma placas, sí Coño, que están en el otro lado Toma, campero Una placa más Pilla, pilla La baja, ¿no? ¿La baja de quién? ¿Una abajo derecha? ¿Ha ido para la izquierda? ¿Se dispara? Pues tenemos que avanzar, sí Y este tiene que coger su arma La tienda es imposible llegar con la gente ahí No, no, hay que venir aquí delante ¡Equipo! ¡Qué buena! ¿Arriba? Sí, sí, equipo a derecha Sí, aquí, muerto, muerto Equipo, equipo aquí Equipo morado Ah, vale, bien Una abajo, otra arriba Yo digo verde Vale, vale En verde me ha disparado uno Lo mismo, lo mismo soy capaz de ir a Riviera Zen Que tengo más cara de oro, ¿eh? Pues... Toma, ¿dónde está? ¿Detrás suya? ¿Detrás suya? Ya, 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 que estaba Mientras pregunto en caro la tienda Vale, no veo a nadie No veo a nadie por aquí En el hangar de al lado tampoco Vale, pues aquí están las armas ¿Dónde? ¿Qué saco algo? Bueno, pues si me quieres sacar un switch Un switch para la nena No, me he equivocado Switch para la nena Voy sin fantasma Gracias Ay, perdón Y unas balitas Tengo cajas, sí ¿De qué quieres balas? De fusil y de sniper Toma Hay balas en el... Ahí, tiene balas Y luego unas malas tengo cajas No os preocupéis Cuidado en el hangar de verde hay gente, ¿eh? Jaisa, toma ¿Por qué no le atraviesa la bala? El del hangar, tío Vale, limpio aquí, abajo Cuidado que está el tío en la ventana de verde, ¿eh? Vale Cojo balas Perfecto Izquierda, derecha Naranja, justo Lleva una ¿Otra? Plata Dos, tres, tres Tres equipos Cinco personas Dos, dos, uno Tres, uno, uno Seguro que tenemos uno metido aquí en las trincheras del otro lado, ¿eh? Dos, dos, uno Tres, uno, uno Enfrente, saliendo arriba Dos, izquierda ¿Lo veo? Uno a la piedra, ¿eh? Un equipo verde que tiene que moverse Yo estoy mirando a la piedra Ataque allí Sin placas uno Ah, tiene que salir por mora uno Lleva otra Cajun Asistencia de uno de los de mora, buena Tiene que haber otro allí Que han dos Abatido en verde Quedan dos solitarios, chicos Ha comprado Vale, este de verde ha comprado O sea que uno está en el aire Vale Igualmente Quedan dos solitarios No puede cargar el comprado O todavía no ha cargado ¿No lo ha cargado? El comprado está arriba El comprado está arriba Queda ese y el que está con ti Y vola Adentro, fuera Se acaba de meter dentro Se acaba de meter dentro Pero... Marcoset ¿Puedo al que vuela? Muchísimas gracias Marcoset Sin placas, camper Está sin placas Vale, muerto el que volaba Muchísimas, muchísimas gracias Marcoset Por regalar esas 50 suscripciones Pero bueno Muchísimas gracias, tío Victoria dedicada a Marcoset Mil millones de gracias, titán Ojo, pero... ¡ZAS! Un besote poderoso en la frente Marcoset Me deja sin palabras, tío Me deja sin palabras Y victoria Es que esto es maravilloso Esto es maravilloso Bueno, victoria, gente Me viene un besote ¿Qué quieres hacer para el pasado, petón? No, profeta del canal ¡Ey! Samurai 18 Titanísimo No, vigésimo octavo No, decimo octavo ¿Qué tal? Vaya ufeta de sur Tan inesperado Ya ves Me acaba de pillar en braga La cara es a la gente Me he quedado loquísimo al ver Digo, pero bueno, pero bueno, pero bueno ¡Ay! ¡Ay! Pues... Cuarta de la noche Espero que les haya gustado el vídeo Gente, el YouTube Le insuquise Se agradece enormemente Te corten